Hola y bienvenidos a Jefferson TV. Yo soy Brian y yo soy Lía. Esto es lo que está pasando en Jefferson esta semana. La conferencia de padres y maestros será este miércoles de 13 y media a 16 y media. Asegúrese de entregar todas sus asignaciones que faltan. No olviden que Theatre Trot presentará Blackout Comedy el próximo fin de semana. Están realizando tres shows en el auditorio. El viernes y el sábado, el espectáculo comienza a las 7 de la noche. El domingo es la última función. Comienza a la 1 de la tarde. Los vueltos son 10 dólares por adultos y 5 para estudiantes con un ID. Seniors, asegúrense de hacer su cita para retomar sus retratos. El sábado, Nicholas Conservatory realizó un evento del Día de los Muertos que estudiantes de español de AP ayudaron a decorar su extrusión de la semana pasada. Vamos a pasarle a Cristal y Yadira para deportes. Gracias, Lía. Tenemos una temporada de deportes ligeros, ya que los deportes de invierno están practicando para prepararse para la temporada. Jueves por la noche, el equipo de básquetbol de niños estará organizando su juego de Red Gold Scrimmage. Su primer juego será el siguiente jueves, noviembre 17, en el Wakanda Thanksgiving Tournament. Gracias por acompañarnos en Jefferson TV. Vuelva la próxima semana para obtener más noticias y búsquenos en línea en jhshock.com.